El pasado viernes 6 de mayo, nueve días después de los hechos, se llevó a cabo un dispositivo para el arresto de los presuntos autores, en el que participaron casi un centenar de agentes de las distintas unidades de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, quienes detuvieron a siete menores y realizaron los registros simultáneos en sus domicilios. Los siete menores fueron puestos inmediatamente a disposición de la Fiscal de Guardia de la Sección de Menores de la Fiscalía de Madrid como presuntos responsables de un delito de asesinato, además a tres de ellos se les imputa un delito de pertenencia a organización criminal. Posteriormente, el juez de menores decretó el ingreso en un centro penitenciario en régimen cerrado para seis de los menores y la libertad vigilada para el séptimo detenido.